Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas madrugadas, a cualquier hora que vos siempre me centralizas, aquí te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, por estar siempre pendiente de mis videos, hoy Mauricio Lozano, hoy con un video más, ya venía ya que una semana sin subir videos, pero que tuve una semana bien apurada, me pasaron tantas cosas, pero aquí estamos hoy poniéndonos al día para que ustedes pasen entretenidos, cada salida, cada aventura que me doy semana tras semana, hoy este video se va a tratar acerca del Bitcoin, como muchos de ustedes hoy en día se están preguntando cómo va a ser esa inversión, cómo va a ser todo ese rollo, hoy me voy a ir a las calles de San Salvador a preguntarle a toda la linda gente que opina acerca del Bitcoin, así que vámonos. Bueno, ahorita vamos a hacer primer parada, aquí en el Car Wash de La Campiña, vamos a hacer aquí la primera entrevista, ¿cuál es su nombre? Alexander. Alexander, ¿cuál es su opinión acerca del Bitcoin? Primero hay que usar las tres reglas básicas, hay que saber qué es el Bitcoin, para qué sirve, por qué usarlo y al final en qué me beneficia. Ya escuchamos que en la zona costera, en la zona turística, pues, algunas personas lo están utilizando y les ha funcionado muy bien, pero en el caso específico de los otros rubros, ¿dónde está el beneficio que me pueden brindar? Lo desconocemos, hablamos de una moneda virtual, hablamos de un tema más, más millennial posiblemente, más empresarial posiblemente, pero para el grueso de la población, para la masa popular, llamémosle así. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo nos van a enseñar a utilizarlo? ¿Verdad? ¿Cuántos nos vamos a resistir a la utilización de este? Ahora, que debemos de entrar en la dinámica, claro, ya pasamos de nuestra moneda a usar el dólar, ¿sí? ¿Nos lo impusieron? Vamos nuevamente a lo mismo, nos lo van a imponer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dos formas, cuando resistimos, o como con el dólar, lo adoptamos y aprendemos a utilizarlo. No opino de que no estoy de acuerdo, porque, bueno, somos una empresa muy pequeña y no podemos, por decir, no podemos arriesgar el dinero, pues, porque eso no tiene una estabilidad que realmente se mantenga en el mismo precio como el dólar, así que no estoy... Buenos días, acerca del Bicom, a nosotros no han dado asesoría de nada, las inversiones, ganancias, cómo pueden usar y cómo poder manejar todo ese tipo. No hay nada de información, no sabemos mayor qué beneficios o lucro que podemos sacar. A nosotros los trabajadores no sabemos absolutamente nada. El gobierno lo ha puesto, hay una apuesta, pero no sabemos todavía qué van a hacer más adelante, que si va a caer o va a generar más inversión para el país. Pero, decimosamente, no nos ha dado nada de asesoría. Bueno, como les había comentado, que me iba a ir para lo que es el centro de San Salvador, pero resulta que mejor decidí visitar a todas mis amistades que emprenden, que tienen su local, su negocio, como ya vieron, de diferentes lugares que les preguntamos al respecto del Bitcoin. Hoy me vine para acá, lo que es el taller de motos de mi gran chero, Rogel. ¿Cómo estamos, pues? Por acá lo agarré ahorita en vivo y en directo. Ahorita aquí, a hacerle una entrevista. ¿Qué opinas acerca del Bitcoin? Bitcoin. Mirad, la verdad que es algo nuevo, ¿verdad? Lo desconocemos. Lo desconocemos y cuando uno desconoce algo le da temor a invertir. ¿Por qué? Porque tendría que haber una capacitación para dar una explicación cómo es el funcionamiento de eso, qué beneficio vamos a tener. O sea, porque como dicen que es un sistema, ¿cómo te puedo decir? De aplicación, donde vos tenés que, ¿cómo se llama? Ahí tu dinero se multiplica, por medio de eso puedes comprar. Lo que pasa que hoy tanto con el problema de los hackers y todo eso, la gente de que en las computadoras te pueden hasta robar tu dinero. Entonces, eso nos da temor. Y entonces, por el momento, yo no me meto a invertir en Bitcoin. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Tal vez sí, ya esa inversión. Yo sé que el presidente es muy inteligente y todo lo que hace, lo hace bien por nuestro país. Pero creo que tal vez en ese aspecto, como lo desconocemos, nos da miedo. Entonces, pienso yo que debería haber una capacitación, una mejor explicación, una asesoría, un lugar como enseñarnos a invertir en Bitcoin. Así que esa es mi opinión, ¿verdad? Con todo respeto, el que quiera, porque eso dicen que no es obligación. El que quiere invertir, que lo haga, porque todos somos libres. Así que eso es lo que yo opino de Lozano, ¿verdad? Ay, así que me llega. Un gustazo. Y ahorita sigo en camino, porque tenemos que ir ante muchos más emprendedores que ahorita están trabajando, pero lo voy a agarrar en curva. Pero va a ser algo importante, informativo para ustedes. Así que aquí en Lozano se despide. El fete que quiero tomar una sueguita. Hay una tienda por acá. Ya se han brita. Siempre salgo a grabar y nunca desayuno. Pero así que seguimos el recorrido. ¡Yelie! Vaya, ahorita aquí siguiente parada, lo que hacen el trato de cámara. Aquí me he encontrado otro gran amigo del sector del área de mariscos. Su nombre? Gerardo Antonio Guzmán. ¿Qué opina usted acerca del Bitcoin? Pues fíjate que la verdad, pues se nos ha dado poca información. Esa es una prioridad bien tremenda en el pueblo salodreño, ¿verdad? Porque honestamente no nos han dado detalladamente. Ahora, ¿cómo puede afectar a los negocios, a cualquier tipo de emprendedor? Va a ser bien tremendo, porque no se nos ha dado la información. Ahora, si va a afectar o no va a afectar. Ahora, nosotros vendemos mariscos, sí, pero todavía no nos han enseñado nada. Y honestamente, me imagino yo que tendría que dar información a todo el pueblo salodreño y la verdad que no lo han hecho. Es lo primero que deberían haber hecho, ¿verdad? Ahora bien, hay tantas cosas que están sueltas, ¿verdad? Y, pues, honestamente, para decirte, Mauri, estamos quizás a ciegas porque, como cuando entró el dólar, muchos no sabían cómo iba a ser el cambio, cómo iba a ser esto, cómo iba a ser lo otro, pero creo yo que con la debida información sí se puede lograr algo, aunque es un proyecto ambicioso, pues, porque hay gente que no sabe nada. Imagínate que nosotros nos van a cobrar al puesto, nos van a vender y cómo vamos a comprar. Nadie sabe nada ahorita. Honestamente, creo que puede ser una buena oportunidad, también una mala oportunidad de inversión y también de cambio para el pueblo salvadoreño. Así que, ya vieron aquí al amigo, pero fíjense que yo quiero un pescadito, camarotito, esténme por ahí, para darnos ahorita un buen tocomba. Oh, claro, claro, claro. Que ustedes quieran al respecto de mariscos, acá con el amigo, buena calidad, ¿verdad? Sí, claro. Pues, estamos ubicados ahí en la tiendona, en el sector mariscos. Es el puesto 254 Mariscos Mari, va a ser atendido por la propietaria, este, Morena Alvarenga Gómez. Bueno, hemos venido acá a lo que hace el Frente de la Don Rúa, a Taller de Fibra, La Bendición. Ahora vamos a entrevistar a otro gran amigo, ¿qué opinas acerca del Bitcoin? ¿Cómo estamos, papi? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo, decime qué opinas acerca de Bitcoin. Fíjate que, bueno, realmente muchos de nosotros siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Pero hasta no saber cómo operan o funcionan las cosas, no vamos a botar esos estigmas, esos miedos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista lo que yo te puedo decir es, por lo menos yo tengo un breve conocimiento de eso. Cómo se utiliza, cómo lo vamos a ocupar, el método, la modalidad. Pero realmente hay muchas personas que desconocen la gente mayor, gente que no tiene las posibilidades, gente que no te puede tener un teléfono o actuar en eso. Entonces son pro y contras. De mi punto de vista necesitamos informarnos más. Necesitamos ser más solidarios porque realmente la gente tilda de que eso se va a ocupar para una cosa, se va a ocupar para otra. Pero de mi punto de vista necesitamos ayudarnos, podernos empapar más de información. Tener ese amor, ese cariño al prójimo y decirle, mira, así se usa, no se usa, te va a beneficiar, no. Y dejar de estar entrando con tanto conflicto. Porque si a vos no te beneficia, hermano, déjalo, hacelo a un lado. Pero si vos le vas a sacar ese lucro al interés de lo que debes, vámonos, hermano. Ahí no hay ningún problema. Un gusto, mi hermano. Bueno, ahorita el agua ya se nos puso en contra, pero nos hemos venido acá donde doña Leo, otra gran emprendedora que nos va a explicar qué opina acerca de Bitcoin. Con permiso, mi Aleo, explíquenos acá toda nuestra audiencia qué opina usted acerca de Bitcoin. Bueno, buenas tardes para toda la teleaudiencia que nos va a ver por medio de este canal. Para mi ver, la moneda Bitcoin, a nosotros los pequeños comerciantes, a los emprendedores, no nos beneficia de nada. Seguimos siendo los mismos pobres. Porque cuando nosotros compramos con una moneda de curso legal, sabemos que estamos pagando con una moneda y que si compramos nos van a dar vuelto del dinero que nosotros estamos entregando. Si pagamos en dólar, nos van a dar efectivo en dólar. En cambio con una moneda Bitcoin, aquí en El Salvador tenemos ya tres años de estar usando la moneda. Ahí los compatriotas del Sonte.